Buenos días, mi nombre es Carla Barraza y tengo dos niños. Mis dos niños se graduaron de LA Up. Mi niña ahorita está participando en un programa de LA Up y la verdad que estoy más que agradecida con este programa. Gracias a este programa mi niña ha tenido un mejoramiento en lo académico. Está escribiendo ya su nombre independientemente y sabe los colores, los shapes, el alfabeto. Y bueno, busqué un LA Up porque mi hijo también se graduó de un LA Up. Mi hijo tiene una disabilidad y gracias a LA Up le ayudaron a tener una mejor alimentación. Aunque en casa tenemos la mejor alimentación, pero ellos me ayudaron bastante. Y por eso fue que busqué un LA Up para mi niña ahorita que ya se está graduando. Y no nos duele mucho dejar el LA Up. Nos duele que estén recortando estos programas. Y bueno, mi pregunta es, o más bien mi... ¿Concerno? Mi preocupación es que no corten los programas. Nosotros tenemos todavía un niño más en casa y estoy por meter la LA Up. Y si ustedes corten el programa, mi hijo va a tener que entrar directamente al kinder sin tener que haber cursado a preschool. Y la verdad que preschool es muy básico, muy... como se dice, muy necesario para la educación de nuestros hijos. Y bueno, mi nombre una vez más es Carla Barraza. Y this is why the governor must be invested on the kids. Gracias.